Somos naturaleza. Somos artesanía. Somos cultura. Somos analógicos y digitales. Somos compañeros. Somos valientes y soñadores. Somos gastronomía. Somos amanecer y atardecer. Somos arena, madera y cemento. Somos la gente que viene y va. Somos descubridores. Somos tradición. Somos familias. Somos viajeros. Somos todos los lugares y personas del mundo. Somos un lugar especial. Somos España. Atrévete a vivirlo.